Fuertes momentos de tensión provocó la irrupción de los normalistas de Ayotzinapa a Palacio Nacional y es que tumbaron la puerta de la calle Moneda a un costado de la sede del poder del gobierno mexicano. La irrupción estalló justo cuando se desarrollaba la mañanera del presidente López Obrador, casi al concluir antes de las 10 de la mañana, esto con motivo de que los padres de los normalistas quieren reunirse con el presidente López Obrador, sin embargo, el mandatario en primeras dijo que no se iba a reunir con ellos. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. No usted, no usted directamente. No, 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 yo estoy analizando. Sin embargo, la Segov corrigió al mediodía de hoy. Dijo que sí se va a reunir López Obrador con los padres en próxima.